Así son las Creepypastas parte 2 en el 2020 ¡Qué bonitas son las Creepypastas! Bien, otro video empezando de forma positiva Pero no, no lo son Todos los protagonistas de las Creepypastas son bien genéricos Y cuando les dicen que no hagan algo Hasta parece que los están motivando para que hagan esas cosas O sea, es como cuando tu madre te dice ¡No vaya por ahí, mijo! ¡Que te vas a caer! Va ella, te empuja, te caes y te dice ¿Ves, muchacho pendejo? ¡Te estoy diciendo que no vayas por ahí! ¡Te caes! ¡Eres necio! Jefa, pues si usted fue la que me empujó Todas las historias incluyen cosas paranormales Como perros con cuchara que comen cereales A ver, explícame eso O incluyen personajes de videojuegos Que como no tienen otra cosa que hacer Como obedecer el programa con el que están codificados Deciden que es buen momento para atormentar morritos Y creas uno en las Creepypastas La mayoría de nosotros disfrutamos escuchándolas Ya sea por miedo, por curiosidad O por burlarnos de la historia Ya hablé de 3 Creepypastas muy conocidas Que involucran videojuegos y capítulos perdidos Así que ahora vamos a hablar de otras 3 Creepypastas Más centradas en el mundo real Y como de costumbre te las contaré como yo me las sé En el mundo de las Creepypastas Hay dos íconos indiscutibles Que compiten con la corona De ser el personaje de Creepypasta más reconocido El primero es el buen Slenderman Mi querido cobrador de seguro sin rostro y con brazos de Peter Languila Y el segundo es Jeff The Killer Mi querido sonrisa sin párpados Que me dice lo mismo que mi madre cuando estoy jugando a las 3 de la mañana El juego de League of Legends Ya vete a dormir cabrón Ok, Jeff no dice la grosería ¿Eso quiere decir que mi madre es peor que él? En fin, en los comentarios ¿Tú eres Team Slenderman o Team Jeff The Killer? Será interesante saber la opinión de cada quien Iniciamos con el buen Jeffy Toda esta Creepypichuski inicia con la imagen que estás viendo en la pantalla Y con esta simple imagen que rolaba en los foros de la internet Nos dio para crear toda una gran historia sobre el personaje de Jeff Sinceramente y no sé por qué a mí la imagen me recuerda a Barney Sí, en serio, me recuerda al dinosaurio morado ese Díganme si soy el único que lo ve así o soy bastante raro En fin, cuenta la historia que estaba un morrito en la noche en su cuarto de lo más tranquilo No estaba jugando al Free Fire porque no existía No estaba viendo monitas chinachichonas porque no era otaku Ni estaba con su mejor amiga Manuela ¿Qué significa su último coffee? Que estás muy chavo y que no deberías de estar viendo estos videos Simplemente el compi ya estaba ahí en su cama Con los ojos abiertos, sin poder dormir Sin contar abejas Sin poner un documental del History Channel para dormir más rápido No, nada de eso Insomnio al 100% Así como el que tenemos actualmente muchos Hasta que decide mirar por la ventana y cágate Estaba abierta, se van a meter los mosquitos Y esas madres como frían en las noches Pero lo peor Es que por la ventana se veían unos ojos completamente blancos Que le veían fijamente Y una sonrisa de oreja a oreja como la de Luffy del Juan Pies O sea, una mirada aterradora que asustaría hasta al más valiente Todos pensaríamos que a lo mejor lo que se estaba asomando por la ventana Era uno de esos compas que quieren que cambies tu chip a Movistar Pero no, el que se asomaba por la ventana dijo ¡Vete a dormir cabrón! Ah no, esa quedamos que era mi madre, ¿verdad? Simplemente le dijo ¡Ve a dormir! Eh, voz de Creepy, 10 de 10 A ver, otra vez, pero como si lo dijera mi madre ¡Ve a dormir, cabrón! No, da más miedo mi madre Eh, compilla dijo No, estaré menso, me voy a dormir y al despertar tendré una línea de Movistar No, no, no Mejor le llamo a la policía Y demostrándonos que todo esto es ficción La policía llegó de inmediato Y aunque no capturaron a aquel tipo, decidieron esparcir la historia en todas partes Hasta que llegó a la internet Y ya sabemos que en internet las cosas se salen de control Pues decían que aquel tipo de la sonrisa era Jeff The Killer ¿Quién es ese famoso Jeff Sonrisitas Asesinitas? Bien, pues cuenta la historia de una bella y hermosa familia que se cambió de ciudad Todo iba de lo más bonito del mundo Hasta que unos bullies empezaron a molestar al hermano de Jeff Así que Jeff no se iba a quedar de brazos cruzados Y le hizo el patapum, patapim, patapam, mocos Les dio sus buenos golpecitos a los bullies Y estos se fueron llorando con su mami Porque así son los bullies Les encanta molestar a los demás Pero cuando les haces algo lloran más que el protagonista de Digimon 3 Y gracias a este suceso se llevaron al hermano de Jeff A una corrección de menores Porque él se echó la culpa Había pasado un tiempecito cuando invitan al Jeff a la fiesta de un compilla Y ahí aparecieron los bullies para cobrar su venganza Y los desgraciados le prendieron fuego a Jeff en la cara Afortunadamente el buen doctor, digo un buen doctor Logró salvar a Jeff Pero cuando el chico se miró en el espejo Por algún motivo, razón o circunstancia Decidió arrancarse los párpados Cortarse la mejilla Y hacerle la matación a su familia Incluyendo a su hermano al cual le dijo su mítica frase Hola que tal a todos, guapísimos Ah no, es frase equivocada, frase equivocada Ve a dormir Y esa es la historia del buen Jeff Hay más historias relacionadas a este como la de Jane Y otros cuantos compas más Pero no, moraleja de esta historia Los bullies siempre lo arruinan todo Del buen Slenderman hablaremos en el siguiente video Así que no te olvides de suscribirte Pero si quieres saber algo del buen Slendy Te dejo en las tarjetitas el juego de Slender de Arrayback Ahora sí, la siguiente Crepitonti El buen Lauting Jack O como se pronuncie, ya saben mi inglés Todos sabemos lo horrible y espeluznante que es esa canción de circo Ah no, esa es la de Final Seth Freddy El coffee es calvo A mí por algún motivo esa canción hace que me acuerde de la comadreja de vaca y pollito Y no sé por qué Pero en base a esta canción tenemos al buen Jack el que se ríe Toda esta historia inicia con el típico niño sin amigos Como tú Cuya familia no lo quiere Como a ti Al que no le regalan su Xbox en Navidad Como a ti Es más, no le regalan nada en Navidad Como a ti Ok, ok, ok Posiblemente tú sí tengas amigos y tu familia si te quiera Pero no te regalen la Xbox Pues el niño pide un deseo a las estrellitas de Navidad Y en vez de pedir el Xbox que te acabo de contar Pide tener un amigo y ¡zas! A la mañana siguiente aparece una caja bien bonis Con decorados súper chulis de payasitos O sea, a mí si algo viene decorado de payaso ya me da miedo Y la cajita contenía un Lauting Jack El niño hace sonar la caja musical con la canción esa de circo que me eché Y aparece un payasito bien bonis con los colorcitos del arco iris Este payaso le dice que se llama Lauting Jack y que será su mejor amigo Y no solo eso, que él será todo lo que el niño quiera Si al niño le gusta el relleno del Naruto, al payasito también Si el niño le gusta comprar FIFA cada año aunque sea lo mismo Y gastar en esos suculentos micropagos Al payasito también le gustaría todo eso aunque no tenga sentido Así que empieza esta bella amistad entre el payasito y el mocoso Jugando juntos todos los días Siendo mejores amigos Y haciéndole la morición al gato del vecino Y por eso último se llevan al mocoso a un internado A lo mejor en ese sitio el mocoso conoció al hermano de Jeff ¿Ves? Todas las creepypastas se pueden relacionar unas con las otras, ¿no? Y el payasito ahí se queda todo aguitadillo en su cajita Todo triste, pobrecito, le quitaron a su mejor amigo Y como el payasito está todo tristón como tú cuando termina tu anime favorito Se empieza a decolorar completamente hasta que sus colores se vuelven sombríos Como si le hubieran echado cloro a su ropa Pasan 13 largos años y el mocoso que ya no es tan mocoso Regresa como todo un adulto a su casa Y es que los padres ya están moridos Así que el compa tiene la casa de herencia Pero pues el compilla ya no se acuerda de su mejor amigo el payaso Y posiblemente si se acordara diría No mames, ¿qué imaginación tan mansión Foster tenía cuando era niño? Un amigo payaso, por favor Así que se pone a tomar con uno de sus amigos Que no sé de dónde salió un amigo para esta persona Pero el compilla se pasa de copas Y termina haciéndole la matación al amigo El payasito ve toda esta escena desde su cajita y dice No mames, ¿qué juego tan divertido? Si parece al Mortal Kombat con Fatality y todo Yo también quiero jugar El compilla se deshace del cuerpo de su amigo Pero en ese momento, cágate que aparece el payasito detrás de él Y el Lauting Jack le dice Vamos a jugar Y el compa dice ¿Al Minecraft o a qué? Pero no, no van a jugar al Minecraft ¿Has visto de esos juegos tan más raros que hay en la internet? Donde según eres doctor Y tienes que sacarles partes de tu cuerpo al paciente Bueno, digamos que más o menos el payasito hace eso con el compa No puedo darte más detalles porque ¿sabes quién nos observa? O sea, aparte de Papi Dios, el FBI y tu madre con la chancla Así es, Papi YouTube siempre nos observa Una vez Lauting Jack le hace la matación a su mejor amigo Decide que es buen momento para hacer nuevos amigos Y así es como ahora sale a buscar nuevas víctimas Mola, deja de la historia Consíguete amigos O de lo contrario, tu tulpa se convertirá en un creepypasta Si quieres saber qué es un tulpa Creo que hay un video de Dross al respecto Y ahora pasemos al buen Smile Dog El perrito feliz y sonriente Toda esta historia inicia con un reportero Que está buscando una historia interesante Y se entera de una imagen .jpg Que si eres muy boomer y no te enteras de lo que estoy diciendo Una imagen .jpg es un archivo de imagen en ordenadores En la cual supuestamente apareció un perro sonriendo hacia el frente Y una manita como si dijera Oli o fuera la manita de Rose del Titanic Y supuestamente al ver esta imagen te daban ataques y estabas jodido de por vida Así que el reportero Chan llega a la casa de una de las víctimas Pero esta no le da información Y todos sabemos que la mejor forma de obtener información Es utilizar el internet Gran fuente de sabiduría con su Yahuaswear y sus hilos de Twitter Nunca falla El reportero descubre todo lo que ya te conté de la imagen Pero recibe un correo de la víctima En el cual ella dice que lleva 15 largos años sonando con el perrito Se me atroba un poco la lengua pero creo que me entendiste Yo le diría yo llevo más de 20 años soñando con el Kokuns Con el Naruto y con el Juan Pies Y no sabe lo feliz que soy Ella le menciona que la única forma que tiene para deshacerse de todo eso Es que alguien más vea la imagen la cual tiene guardada en un disquete Si tú estás muy chavo y todo se te hace fácil Un disquete es como una memoria USB Pero como ya dije al inicio Si no sabes que es un disquete No se que haces viendo este video La víctima dice que ella quería que el reportero viera la imagen Para que así ella estuviera a salvo Y el reportero estuviera jodido Pero pues al final ella no pude darle el disquete Porque tenía un buen corazoncito alegre Y así ella se hace la automatación Tiempo después el reportero recibe un correo Donde le mandan la imagen del perro ese Y él dice A ver puedo ver la imagen No creo que sea verdad lo que dijo la doñita Pero en caso de ser verdad Solo tendría que subirla a una de mis redes sociales O hacerle un videitos en el YouTube y si ya está Así muchas personas estarían jodidas Pero yo estaría bien feliz, guapo y contento ¿No? Así que ver la imagen Y luego joder a los demás En caso de que sea cierto Aquí les pregunto yo ¿Qué hubieran hecho ustedes? Fin Digo, moraleja de esta historia Si ves un perro sonriente Jode a los demás Sí Y nuevamente solo hablé de tres creepypastas Porque como de costumbre hablé de más Así que si quieres una parte 3 Déjamelo en los comentarios Tu creepypasta favorita Haz la suscripción Haz el like al video Y quiero agradecer a todos nuestros queridos Patreons Y a todos los miembros del canal Que están apoyando Ya sabes que si me quieres apoyar Siendo miembro del canal Tienes el botón que dice unirse Allá abajo al lado de la suscripción Y si quieres ser Patreon Tienes el link de Patreon en la descripción Ahora sí Peeeeeeeeeeeeee Ha 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 ha